Hola, continuando con el desarrollo del curso de programación en C++, en esta sesión estaremos viendo los punteros. Los punteros son un tipo de dato que almacenan una dirección de memoria. Durante el desarrollo del curso hemos estado hablando acerca de variables, y también hemos comentado que estas variables ocupan un espacio de memoria en nuestro ordenador. Pues bueno, estos punteros almacenan esa dirección de memoria. Esta es la forma de declarar un puntero. Primero colocamos asterisco adelante y luego el nombre del puntero. Como vemos en este ejemplo, tenemos una variable número de tipo int al cual se le ha asignado el valor 25. Lo que estamos indicando en esta parte es que el puntero almacenará la dirección de memoria de la variable número, para lo cual colocamos puntero igual ampersand y la variable del cual almacenaremos la dirección de memoria. Debemos tener en cuenta que el tipo de puntero debe ser igual al tipo de dato del cual almacenaremos la dirección de memoria. Es decir, si yo quiero almacenar la dirección de memoria de un dato de tipo entero, entonces mi puntero también será de tipo entero. Si yo quiero almacenar la dirección de memoria de un dato de tipo float, entonces mi puntero también será de tipo float. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, para mostrar en la pantalla la dirección de memoria de un determinado dato? Pues simplemente imprimimos el puntero. Todas las direcciones de memoria están representadas en hexadecimales, pero para propósitos del ejemplo estaremos utilizando estos valores. Si yo quiero mostrar la dirección de memoria de este dato, entonces estaré imprimiendo este de acá. Si yo quiero imprimir la dirección de memoria de este dato, entonces estaré mostrando esto de acá. También a partir de los punteros podemos mostrar el valor que ocupa en esa dirección de memoria. Y como lo hacemos esto, simplemente colocamos asterisco y el nombre del puntero. Es decir, si yo quiero imprimir el valor de esta dirección de memoria, estaré imprimiendo este de acá. Si yo quiero imprimir el valor de esta dirección de memoria, estaré imprimiendo acá. Si yo quiero imprimir el valor que está ocupando una determinada dirección de memoria, estaré escribiendo asterisco y el nombre del puntero. Y si yo quiero mostrar la dirección de memoria, simplemente estaré colocando el nombre del puntero. El nombre del puntero para la dirección de memoria y asterisco y el nombre del puntero para mostrar el dato que ocupa esa dirección de memoria. Veamos esto en un ejemplo. Creamos un nuevo archivo. Colocamos la librería principal. UsingNamespaceStd Y nuestra función principal. El ejercicio que estaremos haciendo para esta sesión será la suma de dos números aplicando punteros. Para lo cual primero declararemos las variables que guardarán los dos números ingresados desde el teclado y también la variable que guardará la suma de ambos números. Y todos serán de tipo entero. Luego le diremos al usuario que ingrese el primer número. Seout menor menor ingrese el primer número. Y lo guardamos en número uno. Luego seout menor menor ingrese el segundo número. Y lo guardamos en la variable número dos. Bien, hasta acá no hemos hecho nada nuevo. Ahora lo que haremos será declarar los punteros. También deben ser de tipo entero. Entonces, asterisco dir número uno, coma, asterisco dir número dos, coma y asterisco dir respuesta. Quiere decir que en estos punteros almacenaremos la dirección de memoria del número uno, del número dos y también de la respuesta. Entonces lo que haremos seguidamente es dir número uno es igual a ampersand número uno, punto y coma, dir número dos es igual a ampersand número dos. Lo que estamos indicando en esta parte es que el puntero dir número uno almacenará el espacio de memoria de la variable número uno y que el puntero dir número dos almacenará el espacio de memoria de la variable número dos. Mostremos estos valores en la pantalla. Colocamos seout menor menor dir número uno. Colocamos un salto de línea, seout menor menor dir número dos y le colocamos un salto de línea. Ejecutamos, guardamos como puntero, ingresamos el primer número, ingresamos el segundo número, y vemos que nos muestra el espacio de memoria en hexadecimal. ¿Y qué pasa si yo quiero ver qué datos están ocupando esos espacios de memoria? Pues simplemente concatenamos entre comillas valor, igual, concatenamos asterisco dir número uno y le colocamos un salto de línea. De igual manera para el segundo valor. Primero mostramos la dirección de memoria y luego mostramos el valor que se encuentra en esa dirección de memoria. Ejecutamos, ingresamos el primer número, ingresamos el segundo número y vemos que nos muestra primero la dirección de espacio de memoria y el valor que está guardado en ese espacio de memoria. Y ya debemos tener claro que con el nombre del puntero accedemos al espacio de memoria y con el asterisco nombre del puntero accedemos al valor que se encuentra en ese espacio de memoria. Entonces continuamos, a la variable respuesta le asignamos asterisco dir número uno más asterisco dir número dos. Y colocamos cout, menor, 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 la suma es y concatenamos la variable respuesta. Si ejecutamos, ingresamos el primer número, ingresamos el segundo número y pues nos muestra la dirección de memoria de ambos valores y el resultado de la suma. Pero si nos damos cuenta, aquí nos está imprimiendo la variable más no estamos utilizando puntero. Ahora yo quiero saber qué dirección de memoria ocupa este dato. Pues colocamos dir respuesta es igual a ampersand respuesta, punticom. De esta manera le estamos diciendo que en el puntero dir respuesta se almacene la dirección de memoria de la variable respuesta. Ahora imprimimos en cout, le colocamos la dirección de memoria del resultado es igual a, y concatenamos el nombre del puntero, dir respuesta. Ejecutamos, ingresamos, ingresamos el primer número, ingresamos el segundo número y pues observamos que nos muestra la dirección de memoria para ambos valores y también nos muestra la dirección de memoria de nuestro resultado. Ahora lo que nos estaría faltando es mostrar el resultado de la suma utilizando puntero. Entonces, siguiendo la estructura de los anteriores valores mostrados, borramos esta parte y colocamos dir respuesta que es el nombre de nuestro puntero, concatenamos entre comillas la suma es igual y concatenamos asterisco dir respuesta. Ejecutamos, ingresamos, ingresamos el primer número, ingresamos el segundo número y pues vemos que ya nos muestra la dirección de memoria de todos los valores, del primer número, el segundo número y también del resultado de la suma. Y también vemos los datos que ocupan este espacio de memoria. Bueno, esto sería todo por esta sesión y nos estaremos viendo en la siguiente clase. ¡Suscríbete al canal!